el mundo del espectáculo quedó conmocionado por la muerte del actor christian oliver de 51 años quien falleció en un accidente de avión mientras viajaba a una isla del caribe junto a sus dos hijas madita y anick de 10 y 12 años respectivamente con el correr de las horas salen a la luz como fueron sus últimas horas como por ejemplo la publicación que hizo días antes desde esa playa fue ahí mismo donde los usuarios aprovecharon para dejar mensajes de despedida mediante su cuenta de instagram que tiene más de 8.000 seguidores el actor de la última película de indiana jones y el dial del destino compartió una postal desde sus vacaciones en donde dejó un mensaje de esperanza para el nuevo año que comenzó saludos desde algún lugar del paraíso por la comunidad y el amor 2024 allá vamos escribió el primero de enero siendo su última publicación antes de la tragedia como era de esperarse sus fieles seguidores aprovecharon el posteo para dejar allí sus mensajes de despedida se siente tan surrealista y no puede imaginar el dolor que está pasando la madre de tus hijos enviándote a ti y a la familia mi más profundo y sincero amor comenzó diciendo un usuario y sumó sé que no hay nada que pueda decir que aliviaría el dolor de aquellos que te aman incluyéndome a mí esta publicación es particularmente descargadora espero tu cielo sea ahora tu paraíso que vos y tus hermosas niñas descansen en paz te echaremos mucho de menos tan triste que esto sea lo último que publicó en su fed fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios devastados por la noticia